La que vamos a ver en este estado. Estuvo Franco Caleo, se trata de Huracán Lanús. Atentos al final del partido porque aparece el goleador. Hace todo él, el interminable goleador. Miren. Preciosa imagen del estadio Tomás Adolfo Duco. Que presenta alguna red moderada, lo llama. Referentes. 2006, él estaba ahí recién subiendo a primera y compartimos mucho tiempo juntos. Es un buen arquero y siempre da un lindo enfrentamiento. En el sorteo arranca eligiendo San. Los mayores primero. Lo dijiste, yo estoy ahí. Estamos por meses, nada. Los mayores primero, decía Marcos. Estamos cerca, decía Merlos, que tiene 40. Buen saludo de sube el día y Toranzo, conocidos de Racing y de Vera. Con sus excompañeros de Lanús. Al juego nos vamos. Se mete José López en el área. ¡Cae! ¡Penal! Gritan desde el banco de Granate. Vamos a ver si hubo contacto de Meroya sobre el delantero de Lanús. Pero parece que no hay nada. El penalazo que te hicieron en el primer tiempo. ¿Qué onda? No, la verdad que ya me pasó en, creo que una vez, Sudamericana, que me filtran un pase así. Como no juego nunca con mixto y no sé que me trabé. Yo sentí algo y me largué. ¿Todo pedieron penal? Todo penal, aparte. ¿Por qué cosa? Yo no, ni miré, ni quise mirarlo al arito. Lanús se acercaba y lo va a tener Pepe Sander en esta. Pero el primer capítulo del duelo lo gana el arquero Marcos Díaz. Sin embargo, Huracán era más y va a tener una chance clarísima. Centro del Mosquito Silva no la puede sacar Lanús. ¡Chilena de Candia! ¡Espectacular! La respuesta de Lucas Acosta, ahogándole el grito al uruguayo con una tapada a puro reflejo. Fue muy rápida porque me agarra cerca y a contrapierna a Candia. Después si la podés ver, me agarra como corrigiéndolo él. ¿Vos la volviste a dar? No, no la vi toda. ¿La querés ver? ¿La vemos? ¿La tengo acá? Mira. ¿Qué tenés al lado tú? 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 No, no, no. ¿Qué tenés al lado tú? Increíble. ¿A punto de pierna? Sí, sí, por eso, tío. Yo lo termino corrigiendo a él y fue muy difícil. Además, pensé que estaba en upside porque todos mis defensores dijeron, bueno, está en upside. Y bueno. Te mandaron al muro y más. Bueno, déjalo ahí que se encargue él. Al complemento nos vamos y atentos a este cruce. Claudio Jacob le entra fuerte a Pepe Sanz sobre la línea. El 9 pide la amarilla. Merlos la saca. Pero no terminaba ahí. La contienda se seguían hablando. Cabezazo del 8 de Huracán. Sandro Miralabito y después, ¿a quién te comiste? Parece decirle. Duelo picante. ¿Tuviste un duelo con Claudio Jacob en un momento? ¿Qué pasó? ¿Se sacaron chispas? No, sí, sí. Es un poco el fútbol. Pensé que me pegó fuerte y bueno, discutimos un poco, pero bueno. ¿Y me diste un poco? ¿Que no tiraste el cabezazo? Porque sabía que te podía pasar cualquier cosa, te podían echar. No, sí, me arrimé y me tiró el cabezazo. Pero parece que no. Yo fui a hablarlo nomás y bueno. Pero ahí queda en la cancha. Raúl Lozano tenía que retirarse lesionado. Y había que meter cambios rápidos. Por eso, Cudelka. Hacen el cambio, dale. Pará, pará, hacerme el cambio. Se volvía loco el técnico de Globo porque Merlos reanudaba el juego. Tenían que salir ambos laterales por lesión en Huracán, pero seguía yendo Toranzo. Y este pase para Triberio que no podía con Acosta. Otra vez Toranzo, buen pase. La baja a Caña, Triberio, sí. El 9 la veía adentro, pero no pudo ser. Cuando la agarré pensé que ya iba derecho, que iba derecho al palo y bueno, se va por muy poco. Qué feo, cuando le pegás ya la ves adentro y no, claro, justo. Sí, sí, porque uno lo siente cuando la agarra con el pie bien de lleno. Y bueno, pasa eso. A veces la agarrá mal y entra y bueno, hoy no quise entrar. La última chance para una camba llegar a los 40 del complemento. Centro rasante. Y otra vez no llega Triberio, no pudo concretar nunca el globo. Y en el minuto 90 recibe Sampo en el cuerpo, se hace el espacio, saca el remate. Sí, señores, gol del grana. El interminable José Sampo, el goleador del campeonato. Le da el triunfo al equipo de Sube el Día. Que aparece en el festejo, cerquita del córner con todos sus jugadores. El 9 no se explica para paso a paso cómo hizo su sexto gol en cinco partidos, nada más, de esta liga profesional. Yo veo que Pitti me la da la pelota y veo que el que estaba atrás mío se me dio para atrás. Entonces giré, la adelanto, me metí un pie a uno y se la toqué justo. Y bueno, me quedó para patear y gracias a Dios abrió el pie el defensor y se la metí ahí. Después de ese festejo alocado, metiéndose un pique hasta el córner, Merlos demuestra la tarjeta roja, sube el día, lo apuraban para que salga. Pero no se iba a ir muy lejos el técnico de Lanús porque lo amonesta a Rodríguez y aparece ahí para seguir insultando al árbitro. Y termina rebolando manotazos, peleándose con alguien. De todas maneras, las frustraciones de Kudelka, el triunfo fue en el final de Lanús, que está prendido arriba. Creo que fue el mejor partido que pudimos hacer en tanto a la tenencia, la circulación, la posición de balón. Y se nos escapa ahí con un pequeño detalle. Tuvimos el 60% de la posición del balón, batiamos 18 tiros al arco, 7 a portería. Tuvimos tiros libres afuera del área 8, tuvimos 9 tiros de esquina. Habla de la cantidad de veces que llegamos. Pero no tuvimos efectividad y ellos sí la tuvieron en una jugada. Y hoy con un triunfo, gracias al monstruo este que tenés acá, del que aprendés mucho, me imagino. Sí, sí, sí. Pero normal ya. ¿Cuántas veces lo habrá hecho? Creo que fue completo todo lo que hizo el plantel. El viejo no se le saca tanta fuerza, hijo de puta. Pero bueno, la verdad que contento, contento por cómo se dan las cosas. Es interminable, porque le queda una y no perdona. Yo creo que ese es el edad de él. Estábamos leyendo las redes sociales y mucha gente ponía José Sanz arruinándole el fin de semana a alguien, no importa cuándo le haces esto. Está tremendo. Estar contento. Sí, vos tenés que estar contento. Después que se amarguen los demás, ¿qué vas a hacer? Ahora yo mañana me voy y preparo mi asadita tranquilo con la familia. Vos sabés que siempre, en paso a paso, apelamos siempre a tu memoria. ¿Cuántos goles habías hecho en esta cancha? Ninguno. En el primero. ¿El primero? ¿Qué estadio te queda de primera? ¿Te queda algún estadio sin hacer gol? Después te digo. ¡Ah, cuando lo haga! Mirá la camiseta de Lanús. Muchas gracias a José Manuel López, el número 42 de Lanús. Es raro ver el número 42, ¿viste? Sí, pero nos hemos acostumbrado. Ahora ya hemos visto 50, 60. Antes era del 1 al 11, pero bueno, el número 42 de Lanús. Muchas gracias. Gran triunfo, tremendo, Pepe Sanz. Vos que sos un... Creo que la palabra está bien. Voy a tratar de que no desfore. A ver, así que le pido ahí. ¿A este? ¿Qué pasó? Me pongo de pie, ¿eh? Ah, por el Pepe. Vos siempre lo dijiste. Me pongo de pie. Y está muy bien. Me pongo de pie, mi jugador, ¿eh? Usted lo sabe, Rodríguez, lo banqué toda la vida. 41 años tiene esa bestia, ¿eh? Y me encantó lo que le dijo Franco Calió. Pepe Sanz arruinándole el fin de semana a alguien en lugares. Maravilloso. Bueno, la verdad que hay que sacarse el sombrero. Y Kudelka decía, Huracán fue más, mereció ganar, generó situaciones. Está Pepe Sanz enfrente. Es la única manera de explicar la victoria de Lanús con uno de los futbolistas más importantes del fútbol argentino de los últimos tiempos. Sí, señor, es cierto. Uno de los ídolos máximos. ¿Cuántos futbolistas en actividad son el ídolo máximo de una institución? Muy pocos. Sí. O casi ninguno, me animaría a decir. Creo que ninguno, ¿eh? Si me apurás, creo que ninguno. Sí, es difícil encontrarlo. Pepe Sanz. Pepe Sanz, bueno, y Laucha Costa, ¿no? Que son los dos ídolos máximos de Lanús a sacarse el sombrero una vez más frente a Correntina.